Ah, papá, hay demasiado ruido ¿Qué? ¿Sabías que hay un botón para bajar el volumen? ¿Qué botón, niño? Aquí Ya Aquí Ah, mira lo que hiciste, ahora mi video se ha ido No, el video sigue ahí, pero ahora es publicidad ¿Y cómo eliminas el anuncio ahora? Tienes que esperar Ay, ya no soporto estos anuncios ¿Por qué no descargas puretuber? ¿Qué es eso? Es una aplicación que te permite ver videos de YouTube sin ningún anuncio Me ayudas a conseguirlo Simplemente instalas el software Cuenta con varios gadgets, como por ejemplo, ventana emergente Esta ventana lo que te permite es realizar cualquier otra actividad Ahora puedes descargar y ver cualquier video gratis sin ser interrumpido por anuncios Mira, vaya, que los jóvenes de hoy en día lo saben todo Sí, entonces baja el volumen ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!